importante en tu vida porque sabemos que la canción que vas a interpretar la compuso Ana Bárbara, tu hermana, en un momento de mucha tristeza cuando lamentablemente fallece una de tus hermanitas y esta canción sé que para ti, para tu hermana y para tu familia significa mucho. Fuimos donde tu padre a preguntarle acerca de este tema acerca de esta canción, acerca de ti. Estuvimos en el rancho con tu padre, con Don Antero. Este es el mensaje La Trinidad San Luis Potosí es donde se encuentra el corrido rancho que habita Esmeralda junto a su familia, rodeada de vacas, caballos ovejas y un hermoso campo. Nació ahí en Río Verde, pero se creó aquí, aquí prácticamente y de aquí va al colegio, entre los lazales cuando hacía frío, imagínate, eran camiones desde atrás, fue duro Aquí no hay otra cosa más que trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que andaba sembrando y subía a ella y a Dulce en la rastra, para que ella sembraban y yo dándole al tractor, pues Pues sí, es triste la canción y yo creo que en eso se inspiró esta niña, porque pues Marisa, para nosotros no podemos olvidar eso Esa tragedia tan grave Quería mucho Esmeralda, Marisa Mucho Aquí venía contra viento y marea a ver a la Tiki La recordamos como si estuviera aquí con nosotros Siento Esmeralda que que te emocionas, pero te quieres contener Sí, es que ¿Por qué me hacen llorar? La verdad son cosas muy tristes que han pasado en nuestras vidas y por eso, o sea me tocó esta canción que escribió mi hermana efectivamente para Marisa y bueno, le voy a echar todo el alma y mi papá me hizo recordar cosas que sí se sembraba batallé mucho para la escuela ¿Tu tierra? Así es Río Verde, arriba Río Verde, arriba San Luis Potosí ¿Cuántos años tenía Marisa? 24 Era más grande que tú Pero la frecuentaba mucho era la hermana que más miraba y sí, nos dolió muchísimo ¿Le dedicas a esta canción? Sí Sí, porque ella te está viendo y te está escuchando y quiero escuchar lo mejor de ti Vamos ¡Emeralda! ¡Emeralda, mírame! No cantaste nunca ¿Acá? Nunca cantaste sola Te acompañó tu padre ¿Quién está? ¿Quieres ir con tu papá? ¡Adelante, córrele! ¡Emeralda! 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 Yo le tengo esta guitarra ahora gracias a su hija Don Antero Ugalde ¿Te das cuenta, Esmeralda, que no cantaste sola? Que tuviste la mejor de las compañías Sí, pero ya lo extrañaba muchísimo ¿Y usted, señor? Está bien ¿Qué le puede decir? Que le eche ganas, quería eso, ¿no? Que le eche muchas ganas ¿Cómo lo ha visto usted? Bien ¿Orgulloso? Claro, es una gran oportunidad la que le ha dado a Dios y todos ustedes Y la gente, pues ¿Usted suele llorar o se emociona ahora? Está bien Es muy bonito ver a un hombre Que trabaja la tierra Emocionarse Es muy bonito, don Antero ¿Sembraron juntos? ¿Qué sembraron? Maíz, frijoles Todo Maíz, frijoles ¿Desde qué edad? Chiquita ¿Chiquita qué edad? Desde que 7, 8 años ¿Ah, sí? ¿Ya le ayudaba? Sí, claro Me ayudó ahí, le subo al tractor echando Y mi hermana siempre ha sido mi gran admiración Y ven, me están poniendo canciones de ella Entonces Pues es un gran reto para mí Y bueno Muy bien Esmeralda No cantaste nunca sola Que acompañó en esta difícil canción tu padre Un aplauso para ella Un aplauso Para don Antero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!